Si te quieres enterar de todas las noticias del fútbol mexicano internacional, te recomiendo que bajes OneFootball, la mejor aplicación en el mercado para seguir a tu equipo favorito, el Club América. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que descargues completamente gratis esta aplicación. Yau, Yau, ese. Vengo improvisando, si quieren la proclavar aquí, me presento, soy el nuevo MC del Crema, soy hoy, el América va a patear fulos bien cabrón. Mena le hace el movimiento, Campbell toca para Mena, está solo, tiene el tercero, quita al arquero, la pelota está en el fondo. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué onda? 2-0. 2-0. Esta noche tenemos que ganar. Más allá tenemos que ganar. Música Música ¡En simplest임, ch Замbe lo que tiene 12摩! Música Música Madre No mames, no mames, no Mucha desatención en el gol, muy buena salvada de Marchesin, pero después confusión total Ahí, chingada Bien, bien, bien ¿Qué pasa? ¡Fuega! León siempre es un buen compañero Difícil, difícil No, no, no León siempre ha sido una fiesta ¡Gala! ¡No mames! León siempre ha sido un buen equipo Siempre se nos ha complicado León Siempre se nos ha complicado León Dije la temporada pasada y la temporada pasada perdido contra León No es un equipo que odio No es un equipo que odio No es malo Es un equipo que ahí está, ahí está, ahí está Picanos o tiras Ahí ¡Oh! ¡No mames! Bueno, parte corta es una cosa Yo su vez fueron de la segunda Pero su gente es puro ¡Ale, vantes! ¡Ale! Es más caro que llegó más gente en segunda que en primera No se la da de grande, pero tiene más títulos No, no es grande, no es grande, pero es un buen equipo Pero tiene más títulos que muchos Hoy la rima yo no hago un gran oso Me pongo con el crema y pum, pa' Me vuelvo bien famoso, así que quiero hacerlo hoy Pues puedo sonar yo bien cabrón Porque lo puedo hacer así Y sueno bien sencillo Hoy también nos debuta un compita que no es tan compa Se llama el Nico Castillo Va a debutar Benedetti Chance nos hace un gol Así que mira como vengo fluyendo Y traigo el flow, flow Se va a venir Nico Castillo Y se viene Benedetti hoy también ¡Abre! ¡Uno mames! ¡América, yo te llevo en el corazón! Porque queremos que ganar Porque deseada valentar Haga el final ¡Toca! ¡Métela! ¡Jala! Era jalar, cabrón ¡Cámbiala! ¡Mames! ¡Todos quieren hacerla solo! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Humillados a domicilio, eh! ¡No, mames! ¡Haz algo, pendejo! ¡No, mames! Pierden todas las pelotas Las pierden, todas las pierden Y ahí nos agarran al puto contragolpe Y valió madre Puedo clavarla, si quiero yo me meto así Mira como yo también te puedo hablar Y me sale muy fácil Hoy en las rimas como en la América Nadie me va a parar Me trabé, pero soy como el Guido Rodríguez Y como un chilango Que te roba la cartera Me trabé y soy como Guido Porque siempre yo la recupero Así que mira Hoy yo voy a improvisar aquí Mira como voy a clavarla aquí Te voy a decir algo Y esto es lo que hay Suscríbanse al canal Y denle like Chao Qué horrible pesadilla Lo que acaba de pasar en la Azteca Humillados en nuestra casa Con un equipo medio tablero Pero que se encerró Buscó el contragolpe Solo queda levantar la cara Y esperar el partido dentro de ocho días En el arenero Es el único partido que se prepararon para ganar Así que vamos a ver Cómo nos va Siempre salimos con buenas cosas Desde ese estadio Así que Difícil noche La que vamos a pasar hoy Por el resultado No se esperaba esto Después del debut de los ninis Nico Castillo y Nico Benedetti Así es esta liga Hoy eres humillado La próxima semana puedes golear Y así sucesivamente Pero tenemos que sacar buenos resultados Porque eso es lo más importante Bueno, nos tocó perder por fin Saludos al Crema Soy Saludos al Crema Soy Saludos al Crema Soy Siempre por el Crema